¡Vamos! ¡No te da todo su brazo! ¡A la iglesia! ¡A la iglesia! ¡Venga que van a un hermano de ustedes! ¡Súbanlo con la barriga! ¡Canté! ¡Canté! ¡Súbanlo con la barriga por favor! ¡Súbanlo con la barriga! ¡Súbanlo con la barriga! ¡Vamos! ¡No te da todo su brazo! ¡No te da todo su brazo!